Miguel Celedón Miguel Celedón Si yo lo hubiera sabido no me hubiera ido para esa reunión Vienen muchachas que tú no conoces Eso me dijo un amigo y quedé sorprendido cuando ella llegó Mi amigo ignoraba todo lo nuestro Ella quedó confundida y hacía muchos días que no sabía de mí Después que todo acabó por completo Yo no sabía de su vida ni ella de la mía cuando me despedí Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando vi que ya llegó tan bella Simulando baje la cabeza para evitar que ella otra vez me viera Que gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento Carmen Julia Velázquez Como te quiere el pollo Isma Música Música Confieso que fue una noche terrible Música Música Que ironía mirar como cambia el tiempo O vida que mal me paga si ya me quitaste el alma dejándome un gran dolor Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando vi que ya llegó tan bella Simulando baje la cabeza para evitar que ella otra vez me viera Música Que gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento Que gran dolor mirarla así cerca de mí pero tan lejos Yo sé que algún día te vas a enterar Música Y sé que esto te va a causar dolor mi fe por ti tuvo que claudicar De nuevo me enamoré, de nuevo me ilusioné por ti ya no siento amor Música Resulta que siempre que te esperaba nunca podías venir Música Música Y yo tenía que irme con mi pena porque me encontraba solo Música Que todo era soledad A quien mandabas con papelito La que tu situación iba a arreglar Trajo a mi alma lo más bonito Por eso yo te comencé a olvidar Yo me enamoré de la que te hizo el dos Yo le doy mi vida si dices que sí También es bonita, a mi me gustó Ella está conmigo si la quiero aquí No sé que pensaste lo que era yo No puedo esperarte, ya ella vive en mí Hombre, reflexione, hombre, reflexione, hey El que espabila pierde ¿Por qué tuviste que portarte así? ¿Por qué no hiciste nada por cambiar? Tomé y tuve que llorar por ti Era mi peor vivir, no era nada sin ti Me tuve que conformar Era mi peor vivir, no era nada sin ti Me tuve que conformar Si a nadie le gustaba Si a nadie le gustaba pa' tu novio Tú gustabas de mí Pero eres muy cobarde, tú no tomas ni tus propias decisiones Te bailarías Byzantine, te bailarías Te bailarías de un abrazo Te bailarías de un besito Te bailas de un besito Yo nunca escuché a un te amo Solo mandas papelito Te bailas de un abrazo Ella llegaba, cumplía tus citas Ella sí tiene tiempo pa' salir No le importaba lo que decía Ella solo se condule de mí Yo me enamoré de la que te hizo el dolor Yo le doy mi vida si dices que sí También es bonita, a mí me gustó Ella está conmigo, si la quiero aquí No sé qué pensaste, lo que era yo No puedo esperarte, ella vive en mí Yo me enamoré de la que te hizo el dolor Yo le doy mi vida si dices que sí También es bonita, a mí me gustó Ella está conmigo, si la quiero aquí No sé qué pensaste, lo que era yo Javier Socarrás, alma de los festivales en mi región No pensé que al pasar el tiempo Después de olvidarnos todo fuera así No imaginé que en la distancia Al pasar los años te encontraría a ti Puse a vagar mi cariño Y en el camino solo estabas tú Viajaba a mi pensamiento Y el pasajero que encontré eras tú Tú, tú, cariñosa y linda como siempre Sencillita, tierna y cariñosa La mujer que tanto amé Tú, la que apartaron de mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré Quien no ha llorado por amor Lance la primera piedra Y alce el dedo que lo jure Ante el altar de Jesús Quien no ha llorado por amor Carece de sentimientos No ha sufrido un desengaño Ni lo han llenado de inquietud Y sentimientos que me matan Mi vida Nace otra esperanza en la Guajira Mi compadre Don Sierra En Maicao Adiós Nostalgia siento al recordar Y evoco con tristeza el ayer de los dos El amor llegó hasta mi puerta Tocó mi ventana Pero se marchó Todavía tengo guardadas Aquellas cartas que me hablan de amor Aún conservo aquí en el alma Recuerdos que me llenan de dolor Hoy Cabizbajo voy por mi camino De compañero tengo el olvido Y el destino es mi penar Hoy Ni siquiera tengo aquel amigo Y el que a darme un buen consejo vino Y hoy lamento mi pesar Hoy te consigo de nuevo Y es tarde Estás casada Siempre el destino se ensaña conmigo Que padecer Tienes tu esposo Tu hogar Y tus hijos Mujer amada Si no es conmigo Que seas muy feliz Negra al lado de él La noche es larga Y yo sufre en silencio Mis penas Mis penas Y en mi silencio Quisiera besarte Y no lo puedo hacer Si el juramento Ante aquel sacerdote Fue de por vida Hoy me resigno A perderte mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Y Julio César Galvis, los amigos de siempre Hay hombre, hay hombre, hay hombre El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra Es oír una expresión bonita de paz y cariño Quiso hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo Y besar en la frente fruncida al ser más querido Es caminar sin importar la lluvia y el sol Al lado de alguien Es razonar al pretender abarcar La persona que al fin es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscando mejor vida Verificar en otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Darío José Paballón Y Juan Manuel Barranza ¡Ay, hombre! ¡Qué sentimiento de vida! Es mejor que se hable de amor O de rosas, perfumes y flores Que de odio vengan su decenes Cuanto temo soportar la tristeza si te vas de mi lado Cuanto añoro una choza bien lejos Pa' pasar mi mal rato Y que nadie conozca la pena de este enamorado Verte marchar es derrotar el egoísmo fugaz Que perturba mi vida Es aprender a valorar un deber Que se llama creer en la gente querida Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscándome la vida Pa' edificar en otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Música 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 Ay, yo leí Que pudo haberme pasado Que he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo Soy otra persona Música Música Ay, que pudo haberme pasado Que he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo Soy otra persona Música Ayer Era descomplicado Ayer No me importaba nada Música Y hoy He sentido temor Por tantas cosas He aprendido a ver el infinito bonito Hoy he descubierto por mi estrella una rosa Le he robado al cielo para ti un lucerito Que es testigo fiel de tantas horas hermosas Ha hecho sentirme como un adolescente Que tocó a las puertas del amor escondido Fue tan poco el tiempo que tuve al conocerte Que hoy me quedo solo y me siento confundido Ayer Estabas a mi lado Me hiciste El más feliz del mundo Y hoy Que te has ido tan lejos Yo me pregunto Si estar enamorado Es maldecir la distancia Si estar enamorado Es llorar en soledad Si estar enamorado Es sentir las noches largas Si estar enamorado Es confundirse al hablar Entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Oscar Castro Guardo E Isaías y Manga Motores del Festival Bolivar Y aquel que inventó el amor Olvidó fabricarle Un manual de explicaciones Para enamorado Y aquel que inventó el amor Olvidó fabricarle Un manual de explicaciones Para enamorado Y yo Que no conocí el juego Fui ciego Y aposté en mis reservas He perdido el corazón No hay más repuesto Siento que no existen caminos De regreso He buscado senderos Y es el mismo destino No puedo negarlo Si he probado otros besos Cada día que pasa Más estoy convencido No quiero que escribas Yo prefiero tu imagen Sin fotografías Sin fotografías es mejor tu presencia Mi mente me obliga Cada noche a soñarte Mi alma se lastima Cuando el cuerpo despierta Ayer 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 Era descomplicado Ayer Nunca hablé con la luna Y hoy ¿Qué más voy a pensar? Si ya no hay duda Si estar enamorado Es maldecir la distancia Si estar enamorado Es llorar en soledad Si estar enamorado Es sentir las noches largas Si estar enamorado Es confundirse al hablar Entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Yo, yo, yo Yo, yo Oiga Blas García y Margarita ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que tendrán que quemar estando vivo Ay, si dejé de quererte por adorarte, mujer Si eres en mí lo más grande que yo pude tener Si me parece mentira que ya no te puedo ver Que los desprecios y la intriga puedan más que mi querer Quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí No digas que todo acabó, que un amor no muere así Te esperaré todos los días, te esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Por amor, es que lo hago, por amor Es que lo hago, por amor Es que lo hago, por amor Es que lo hago Ay, Bartosa Milga, tú no tienes la culpa Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando ¿A dónde voy a encontrar cariño? ¿Tú cómo vas a olvidar el mío? ¿Cómo te voy a borrar de mis libros? Si en todas las hojas tu nombre te ha aprendido Si me escribiste te quiero y nunca te voy a olvidar ¿Cómo pretendes hacerlo? No me vayas a matar Si tú eres lo que más quiero Tú lo sabes de verdad Tan solo una vez se quiere Tú sí sabes qué es amar Quiero mirarme en tus ojos Y que me mires también Si a diario me miro en tu foto Y ella no puede responder Te esperaré todos los días Te esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Por amor Es que lo hago 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 Es que lo hago Por amor Lo que te gusta Te lo murieré No estoy diciendo que me des tu amor Cuando digo que no te olvidar Ni estoy pidiendo calmes mi dolor, aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí, escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí y para qué Sería pedir bendiciones al diablo No lucharé por lo que ya perdí, escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí y para qué Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente que todavía te amé a decir que nunca te puedo olvidar El indolente se arrepiente tarde, lo que ahora me dices un día no dirás ¿Cómo es posible que quieras matarme? El tiempo te dirá que equivocada estás Y te verás llorar Y te verás llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde, cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir, niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Para los que siempre estarán con nosotros Van Carreño Y Víctor Pascual Si alguna vez recuerdas que existió Algo en tu vida y que te hizo feliz Si reconoces lo que sufri yo Por tus mentiras por dejarme así O si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste Un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que no sea cobarde O si te dicen que no sea cobarde O si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste Un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que ya es muy tarde No habrán rollo Que una flor se ha muerto Que no lo puedan revivir O si te dicen que no sea cobarde O si te dicen que yo ando solito Quisiera que esto no sea cierto Y verte sonreír Pero no creo porque de igual manera Como yo ahora sufro Deberás sufrir Y te verán llorar Y te verán llorar Ya te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Te lo vuelvo a decir Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Te lo dije una vez Ya no me muero Para María Clara Rompera Y José David Moreto En Bogotá Ahí me quedo Con las manos vacías Y todo Lo que te iba a dar Yo siento Que debió de ser de otro modo Pero llegó el final Ay tan entusiasmada Que te venía Tan enamorada Llegaste a mí Y contenta decías Que yo te tendría que adorar Pero llegó la envidia Y te hizo cambiar Pero llegó la envidia Y te hizo cambiar Se va la reina La que ya tenía en mis manos La que me tenía enamorado Se va, se va Me da tristeza Que vean como me has dejado Sin amor y entusiasmado Y sin más te vas Ya se dio que es una mentira Y yo pensé que te gustaba Yo no pretendo Ay pelear con nadie Ay yo solo quiero Que tú me ames Yo no pretendo Ay pelear con nadie Y yo solo quiero Que tú me ames A mi lado Campos también Padre Campos rojo Duerme y pica Gallo Blanco Álvaro Rompaín Ulises Pedina César Caballero Seguidores Ay me duele Que dudes de mis sentimientos Porque miedo te dio No quiero Tampoco mirarte de lejos Yo quiero oír tu voz Ay que te estén llamando No es culpa mía El que lo está haciendo Teme perder Yo si sé quien lo hacía Que te lo diga No está bien Pero es hipocresía Lo que te han brindado Mujer Pero es hipocresía Lo que te han brindado Mujer Se va la reina Se va la reina La que bonito me hablaba La que más toca mirarla Sin decirle nada Se va la reina Todo vuelve a donde estaba Abrazado a mi guitarra Sin poderte amar Te has hecho casada mentira Y yo pensé que te gustaba Yo no pretendo Ay pelea con nadie Ay yo solo quiero Que tú me ames Y yo no pretendo Ay pelea con nadie Ay yo solo quiero Que tú me ames Y yo no me ames ¡Avex Mula! Y el Nene Pumbo ¡Qué juicio muchachos! Hoy te martes con el viento Hasta nunca vida mía Pero se llegó el momento De acabar con mis heridas Fuiste infiel en su momento Y eso bien yo lo sabía Pero nada te decía Tenía tu resentimiento Me sentía morir por dentro Pero nunca me atrevía Y ahora entiendo Y ahora entiendo ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Tus extrañas llamadas Sabías que lo peor Yo me imaginaba Y no te importaban Mis sufrimientos Hoy comprendo Hoy comprendo Porque siempre me hablabas De alguien que te hacía sentir halagada Y mi amor en ti se fue diluyendo Ay Dios mío Ay Dios mío Quítame esa pena Ay Dios mío Que me está matando Ay yo no entiendo ¿Por qué me condena? Quiero odiarla Y la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Terco soy, yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Me marcaste el peor momento, de una vida destrozada Que con el pasar del tiempo, sigue y sigue ilusionada Que seas feliz todo el tiempo, que nunca te falte nada Que yo iré reconstruyendo, mi vida despedazada Como aquel que está muriendo, y aún conserva la esperanza Como aquel que está muriendo, y aún conserva la esperanza Caprichosa, me decías por momentos, que tu amor era eterno Hoy me dejas, sin destino, sin rumbo, y viviendo un infierno Hoy me dejas, sin destino, sin rumbo, y viviendo un infierno Ojalá y no te sientas engañada, dicen que todo el que la hace la paga No creas que lo voy a hacer por venganza, pero ya no habrá un lugar para ti Ay Dios mío, júrame esta pena Ay Dios mío, que me está matando Ay yo no entiendo, por qué me condena Quiero odiarla Quiero odiarla, y la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Quiero odiarla, y el rico soy, yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, teniendo tu risa Como tu argumento, con otro papel Hoy te vi, decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Que tener a un hombre rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo el poder De que te sirve una jugada aventura infiel A la deriva de tus tiempos, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres suelo Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma Que aquella persona cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo el poder De que te sirve una jugada aventura infiel A la deriva de tus tiempos, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres suelo Música Música ¡Vean cómo! ¡Haciendo salera y feliz de tardes! ¡Encanta! ¡Haciendo salera y feliz de tardes! A esa brisa le duele su error No pensaba que un tiempo más fuerte Te traería de vuelta con mala intención Parece la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo ator También parece que no te sirvió la elección La moraleja de esa fábula del amor ¿A dónde se fue tu ternura? Y aquella dulzura con toda la gente Ya no es natural tu sonrisa Ya no eres la misma Todo el tiempo miente ¿Qué puede esperar de la vida? Un alma perdida que no ama ni siente Parece la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo ator También parece que no te sirvió la elección La moraleja de esa fábula del amor ¡Oiga los toros! Oscar Campa, o sea ¿Quién quiere ganar? ¡Ay hombre! Ay, mi vida Tú no tienes corazón con las cosas que me haces Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste Ay, tú no tienes corazón con las cosas que me haces Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste Que fue lo que hice yo y he aprendido tu carácter Se te nubla la razón, pero tú no eres culpable Ni yo tampoco lo soy, más bien fui muy tolerante De que te llenaran de cosas que fueras celosa ya no tan amable Y yo confiado de la vida, veía las mentiras y ni a quién reprocharle Y yo confiado de la vida, veía las mentiras y ni a quién reprocharle Han hecho ni judío con Cristo, pidiendo un cariño para aparentarle Y como fui débil contigo, de eso se han valido Nomás fue engañarme Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Para los hermanitos El doctor Cas Y el doctor García Estas son las cosas de la vida Y pensar que la quiero tanto Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger Entre tu amor Y mi madre Y yo creyendo hacer bien Me incliné más por tu parte Me dolía ella también Pero te vi desafiarte Aunque pensé que una mujer Cuando quiere a un hombre Quiere a su familia Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí todas las partidas Y ahora en adelante Soy menos que nada Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando Para el licenciado del sonido Pedro Muriel Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Dime por qué Si la que hubo entre nosotros dos Más de un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Para quienes no podían faltar Hermano Garreño Y Víctor Pascual Que sentimiento Guitarra Llora, llora Y Víctor Pascual 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 Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo, son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida le ofrece las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el espino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Prefiero hacerte sincero El primero fue primero Ya de segundo no quiero Es que no quiero y no quiero Nunca pensé, nunca pensé Que al conocerte rompieras el temor ¿Qué tenía yo, qué tenía yo, qué tenía yo De enamorarme y no conocer el amor? Nunca pensé, nunca pensé Que al conocerte rompieras el temor ¿Qué tenía yo, qué tenía yo, qué tenía yo De enamorarme y no conocer el amor? Desde ese momento siento que por ti soy El hombre que ha vuelto a sembrar una ilusión Mujer del silencio no te diga quién soy Que te diga el tiempo que te hable de mi amor Que yo por tus ojos tu don de hablar Manchaste mis canciones de amor Inundaste mi nombre En plazón Pa' ser tu adorador Ay, acéptame como soy Por ti más quiero en la vida Peco, si te hablo mentira Arráncame el corazón Peco, si te hablo mentira Arráncame el corazón Ay, mi vida Doctor William Pimienta Acuérdese de esto Ay, hombre Qué bello fue, qué bello fue Ese momento de ternura y de sol Donde tu amor, donde tu amor Hizo que el mismo se volviera canción Qué bello fue, qué bello fue Ese momento de ternura y de sol Donde tu amor, donde tu amor Hizo que el mismo se volviera canción Dejaste el colegio, que el profesor te preguntaba y no sabías qué contestar Y yo esperando en el cortón para estrecharte en mis brazos Así, nació este gran amor Amor, amor Amor al que quiero yo tanto Amor al que quiero yo tanto Ay, acéptame como soy Por ti más quiero en la vida Peco, si te hablo mentira Arráncame el corazón Peco, si te hablo mentira Arráncame el corazón Arráncame el corazón Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía Se trataba de hacer una melodía Con unos cuantos versos Con todo el corazón Pero el tiempo me cortó todavía Y ya llegó el momento Para poder cantar Con una nota linda Con una nota linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Con una nota linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Porque cuando toco mi triste acordeón Quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que pasen las penas y sentirme feliz Al lado de mi hermano Con quien he más tallado Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien he más tallado Para poder vivir Es que nosotros Si nos hemos comido Las verdes y las maduras ¡Vamos! 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 Muchas veces Que la gente no sabe Que hay ratos tan amargos Por culpa del folclor Sin embargo Soy un hombre incansable Soy un hombre incansable Y vivo enamorado De mi pobre acordeón Así mismo Bastante costa grande ¡Vamos! 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 Hoy quiero amanecer, tomándome unos tragos Ay, brindando con el alma por ella Como lo pueden ver, estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y qué presión tan grande me llevé Cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Y con el mismo aprecio le mando A Germán Vargas Lobo Y a Ricardo Palmera A Germán Vargas Lobo Como no puedo verte, ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte, haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo Y con mucho respeto te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Ay mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Hombre no la llames más Déjese de nacerla La vas a perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar La vas a perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar Hombre no la llames más Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocía Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Que lindo es, saber que eres buena Y con la camellia una rosa un clavel yo te puedo comparar Que bello es, saber que por dentro Eres tan hermosa así como por fuera se te puede mirar Mi vida, te encuentro palabras para así expresarte lo que por ti siento Mi vida, tu linda mirada se quedó grabada aquí en mis pensamientos Y ahora comprendo con razón las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón que tú seas mi luna para ser tu sol Pa' iluminarte todita tu red, pa' recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser, ven para sentirme dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor que nació del alma como un resplandor Yo quisiera verla un instante en mis brazos enamorada Enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma José Ricardo Pérez y su distinguida familia Mi suegra me denunció en un juzgado de amor La denuncia fue porque yo tuve que robar El periódico anunció, el juzgado me citó Que si no acudí a la cita me iban a buscar Pero me puse a tomar y del caso me olvidé porque estaba en Guayabado Me fueron a detener, no pudieron detenerme porque estaba sindicado Por eso me gusta vivir tomando Dicen que al borracho lo cuida el diablo Y es verdad que me cuido Yo que siempre mal decía en mis guayabos Por él estoy librecito y tomando Seguiré bebiendo ron Seguiré bebiendo ron Porque así me cuida el diablo Porque así me cuida el diablo mi vida Seguiré bebiendo ron Y en los Estados Unidos, Nueva York La linda Cherina Tobón Música Música Queridos doctores, Alfonso y Fernando Menece, en Aguachica ¡Ay! ¡Oh! Me busca la autoridad porque tuve que robar Esos ojos tan bonitos me obsesioné Ahora me persigue el TAS que me quiere interrogar Para conocer la causa porque lo robé Pero yo tampoco sé que fue lo que me pasó Que cometí esa locura La razón la comenté, hoy me tengo que esconder Fue esa bonita criatura Por eso, amigo, soy de los ladrones Cuando por necesidad roban los hombres No se deben capturar Sin embargo quieren ponerme preso Porque me adueñé de lo que más quiero Mereciendo libertad Y me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo a mi amor Yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo a mi amor Yo me la vuelvo a llevar Yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo a mi vida Yo me la vuelvo a llevar Ay, yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo a mi amor Yo me la vuelvo a llevar Gustavo Molita Y Peguito Nasa Espérenme en Campo Alegre Préstame un poco de aliento Pa' seguir viviendo, mujer Dale más fuerza a mi pecho Que no tiene nada Que no tiene nada Baja la luna y alumbra La niebla de mi alma Pa' no acordarme más nunca De ti aunque te amara De ti aunque te amara Préstame un poco de nube Cargada de lluvia, mujer Pa' rega mi alma desierta Que perdió su sombra Un mamá de un ser Hoy volverás a tu vida Serás de tu barrio otra vez Yo me quedo sin el bello Jardín de jazmines Que un día cultivé Dile a tu consejera Que muchas gracias Se cree perfecta Pero no es nada Rompió la dicha Que te quería brindar Dile que la ruleta No se ha parado Que el mundo tiene Giros de rayos Ojalá el cielo La pueda perdonar Siempre, siempre Voy quedando en el camino Siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Ya no importa No era el nido mío Ya no importa No era el nido de ella Y allá en Río de Oro Emérito José Rueda ¡Adelante muchachos! ¡Adiós! Un padre Préstame un poco de brisa que ahuyente mis penas mujer Devuelve el sol a mi vida que anda tropezando, que anda tropezando Me he sentido tan perdido que ya ni me acuerdo quien soy Pero moriré enseguida si sigo esperando, si sigo esperando Préstame los angelitos que un día me cuidaron mujer Que no han dejado vencerme después de los golpes que el amor me ha dado Tu no quisiste que este hombre tuviera ilusiones también Yo miré siempre pa' arriba, miré cosas lindas, tu siempre pa' abajo Cuéntale a la princesa que tu veneras, que yo te quise hacer una reina Que te adoraba con todo el corazón Cuéntale mensajera del sentimiento, ay que los dos vivíamos contentos Hasta cuando ella impuso su posición Siempre, siempre voy quedando en el camino Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Ay, siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Ya no importa, muere el nido mío Ya no importa, muere el nido de ella Por eso es que Sando Laza y el Alemán Cristian tienen su nido propio Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar la vida Mi reina, la vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero El mal viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas, madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un velero Del mal viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar Obando En el Valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vado y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le cante a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le cante a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Cual marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alba Se lo llevó El sol del alba Se lo llevó 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 A veces quedan doliendo heridas que están cerradas Y aunque estén cicatrizadas por dentro siguen ardiendo Y aunque estén cicatrizadas por dentro siguen ardiendo La herida que me mataba, la ausencia de mi hermanito Él por un lado solito y yo lo necesitaba Él por un lado solito y yo lo necesitaba Ese es el hermano que más quiero yo Pero toda la vida me ha querido fregar Menos mal que él me juró, ay que no me engañaba más Menos mal que él me juró, ay que no me engañaba más Nos quedamos juntitos hermanitos del alma A veces contento y por cualquier bobada ¿Por qué? Porque la sangre llama Compadre, porque la sangre llama Hermadito, porque la sangre llama Fija entrañables Emelio Baza Álvaro Muñoz Peñalosa Y Álvaro Morón Cueva Música 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 Por eso vivo orgulloso En compañía En compañía de mi hermano Porque todo el mundo quiere Porque todo el mundo quiere Ay, apoyo y emilianito Porque todo el mundo quiere Ay, apoyo y emilianito Oiga mi compadre, me va a perdonar Que por más o menos le voy a decir Porque usted aprendió a sumar Y no aprendió a dividir Porque usted aprendió a sumar Y no aprendió a dividir Nos criamos juntos Hermanitos del alma A veces contento y por cualquier bobada Rabioso también Entonces me busca o lo busco yo a él ¿Por qué? Porque la sangre llama Ay, compadre Porque la sangre llama Hermano mío Porque la sangre llama Ay, lo quiero Porque la sangre llama Compadrito Porque la sangre llama Con mi corazón De vida y consuelo Cierra Música 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 Música